o sancionará y sobre el presidente recaerá esa responsabilidad. No hay una vinculación en cuanto a que esto se someta a una votación o no, sino simple y sencillamente se está haciendo la computatoria para encontrar el consenso y en base a eso poder tomar una decisión. La decisión se tomará en base a todas las luces que puedan generar estas consultas que se están haciendo y por supuesto también un análisis exhaustivo que se está haciendo como ley constitucional que es y lo que representa para el país. Hago una pequeña aportación al concepto que se tomará como punto de partida. Esta ley fue consultada a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad dio su opinión porque tampoco es la Corte de Constitucionalidad la que emite las leyes. Sin embargo, emitió su opinión. Sobre esta opinión se trabajó y nunca más se volvió a consultar. Entonces nosotros estamos haciendo una comparación de la propuesta, o no la propuesta, sino de las observaciones que hizo la Corte de Constitucionalidad y lo que se propone por parte del Congreso. Así es que yo creo que sí vale la pena tomarnos el tiempo y hacer todas esas consultas.